¿Qué es la suma de las raíces de una ecuación de segundo grado? Tienen por fórmula menos b partido por a y el producto de las raíces de una ecuación de segundo grado tiene por fórmula cuando la ecuación de segundo grado es de la forma ax cuadrado más bx más c igual a cero. Tenemos aquí una ecuación de segundo grado y sin determinar las raíces de la ecuación yo puedo conocer la suma y puedo conocer la multiplicación de esas soluciones o raíces. Pero me dice que la suma es menos 2 o sea menos b partido por a tiene que ser menos 2 y que el producto que en este caso es 5 tiene que ser c partido por a. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar cada una de las ecuaciones de segundo grado para ver cuál cumple la suma y el producto. Vamos a probar cada una de las raíces de una ecuación de segundo grado es de la suma y el producto que en este caso es de la suma y el producto que en este caso es de la suma. La suma es de la suma y el producto que en este caso es de la suma y el producto que en este caso es de la suma y el producto que en este caso es de la suma y el producto que en este caso es de la suma y el producto que en este caso es de la suma y el producto que en este caso es de la suma. menos el valor de b, que es 2, partido por a, que en este caso es 1, corresponde a menos 2. Me cumple la suma. Y veamos ahora el producto. C, que en este caso es 5, partido por a, que corresponde a 1, es 5. Y me parece que también cumple, porque debe ser 5. Significa que esa es la ecuación que estamos buscando. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C.